Reciclas todo. Todo reciclado. Bueno, quesito, para mí esto es queso roquefort, el famoso queso roquefort o no? Esto es el queso azul. Sí, queso azul. Queso azul. Excelente, bueno. Queso azul es porque tiene que ser de denominación de origen. Bien. Acá es queso azul. Queso azul, señoras. Así que ya sabes, tenés todo comprado en casa y decís, me arriesgo a hacer lo que está haciendo Gastón. Exactamente, exactamente. ¿Arrancamos? Arranquemos. Esto. Hay que meter mano, esto me gusta cuando metes mano. Cebolla. ¿Qué más? ¿Cuánto de carne picada? ¿Cuánto de carne picada? ¿Un kilo? Sí. Sacás por lo menos seis porciones si lo haces como una entrada. Ahora vas a ver, esto es simple, el tamling es importante, el amasado. ¿Para qué? Para que amalgame en la espada del poder que tenemos acá, ¿no? La espada. ¿Se entiende? Fue el poder de Greyskull. Fue el poder de Greyskull. Bueno, ¿qué tenía esto? Cebolla, morrón. Cebolla, morrón. Tiene ajo, tiene sal, que le pusimos también una sal negra, una sal de carbón. ¿Sal de carbón? Sí. Acá te puede traer cosas bien distintas. Todas cosas raras. Sí. Y le podemos pedir a Fede que me tire un poquito de pimienta con el molinillo. Ahí es, exacto. Qué lindo momento. Vamos a ir amasando. Cuatro manos, ¿eh? Cuatro manos, sí. ¿De qué se ríen acá? ¿Sabés que vinieron con hambre hoy? La chancha, el pollo y la vaca están con hambre, así que cuidado porque los chicos del control dicen, manden todo para acá. No sé si vamos a poder mandar hoy la comida para el control. Creo que la comemos acá, ¿no? No, no, vos decís. Y ya pasó el otro día. Sí, el otro día te quedaste caliente. No sé, salió una persona desesperada. No sé qué pasó. No sé ni cómo fue. ¿En qué momento? Pero es como que apareció de repente. Bueno, estamos haciendo entonces esta brojet, ¿eh? Ahí está. Ah, bueno, pero el armado, yo te estoy rompiendo todo. No, 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 no se rompe, no se rompe, no pasa nada, no pasa nada. Esto, esto hay que darle forma. Le vamos dando forma. Forma, forma, forma. Y después vamos a ir a la parrilla. Es cierto que es sencillo, en este caso, porque es carne picada con un poquito de cebollita, pimienta, ajo, morrón. Si tenés miedo a que se te desarme, ponele huevo. El huevo, el huevo te va a ayudar. Buen dato. Es muy buen dato. Y nos vamos así a la parrilla. Directo a la parrilla. Una parrilla que ya está copadísima, porque estuvieron adelantando, obviamente. Hay verduritas, veo, veo, bueno, de todo. Hoy comen varios, ¿eh? Así que lo tenés cargadito el tema. Bueno, ¿podemos mostrar otro tip? Sí. Acá traje otro que me está soferiendo acá la vaca. Muy bien, la vaca, ayudanta. Un tip especial. Este tip, vos te pones así, este es para calcular las calorías. Vos te comes una medialuna y le pones acá 100. Agarrás otra medialuna y pones 100. Después no te cierran los números. Ahí ya, a mí, por lo menos, no me cierran los números. Pero claro, ahí ya es una angustia terrible. ¿Para qué? Es una calculadora científica. ¿Qué es? No, no, no. Y lo otro que quiero es agradecer también que Milo López nos mandó un delantal pintado que lo tiene ahora puesto. Qué bueno que está el delantal del pollo. Che, es excelente. Mirá, un beso a Milo también. Que te hagan uno para vos. ¿Cómo que lo tiene el pollo? Uno va... Yo se lo presté. Está bueno. Y se lo agradecemos a Milo. Pensé que era pan del pollo y dijo, bueno, se lo envió al pollo. Porque te digo, guarda, que te pueden llegar a pasar en cuanto a popularidad. Y ya tienen como 14 y yo debo tener 15. Así que estamos ahí de seguido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la chancha? ¿Qué le pasa? La puse en penitencia y de seguridad. Que nos cuide a todos. Se está cuidando, por la duda, a ver si se retoma. Exactamente. Bueno, pasamos al segundo plato. Sí. Vamos a mostrar acá. Pechuga de pollo. Esta la abrís un poquito. A ver. Y así como está, ponés en una bolsa. Llegó Thor con su martillo. ¿Cómo para qué? Para no salpicar todos los azulejos de la cocina. Y que tu señora no te mate después, porque va a tener que limpiar todo. Ponélo dentro de una bolsa de estas para freezer. Y le das. ¿Con ganas? Con ganas. ¿Querés despegarlo? Sí. Quiero desquitarme un poquitito, ¿no? Acá liberamos. Espectacular. Es muy bueno esto de la bolsita, ¿eh? Porque por ahí te mandás a hacerlo sin bolsita. No se aplica nada. ¿Y qué genera esto? ¿Para qué me haces darle de esta manera? Con esto hacemos la sábana. Estamos haciendo la sábana. Sábana de pollo, sábana de cerdo y sábana de carne. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Esto así como está, yo ya se lo paso a Lea. Ah, quedó bien sábana. Y los vamos a pasar a la parrilla. Bien. Y ya ahí vamos directo a la parrilla y voy mostrando también todas las guarniciones. Tenemos guarniciones, tenemos postre, que ya me lo veo venir. Tenemos para brindar hoy con cerveza. La verdad que estás en los detalles y eso me gusta mucho de vos. Quiero que lo sepas. Bueno, bueno, ahora vamos a la guarnición. Vamos con estos papines raros también, ¿no? ¿Dónde los conseguiste? En el Mercado Central. ¿Mirá? Sí. Qué bueno, che. Y voy a contar un secreto, mi papá me los consiguió. Ay, un beso al viejo. Un beso al viejo, Enrique. ¿Cómo se llama? Un beso, Enrique, crack total. ¿Se fue hasta el Mercado Central? Fue hasta el Mercado Central y nos trajo los papines. Grande, papá. Fue de la Madame Papine, creo. Debe tener ahí sus contactos. Sus contactos. Olvidate. Vamos a hacer un pesto de qué? Un pesto de menta para condimentar estos papines. Estos papines, si querés, los podés tener calentitos en la parrilla. Acá los vamos a hacer acá mismo y los vamos a ya ir presentando el plato. ¿Sí? Dale. Yo te sigo, ¿eh? Vos condimentás, ¿eh? Desacés. La menta ya picadita. Un poquito de ajo también. Un poquito de ajo. Si te gusta perejil también le podés agregar perejil. Bueno. ¿Qué más? ¿Queso parmesano? Me gusta. Aceite de oliva. Tenemos aceite de oliva por aquí. Acá tenemos aceite de oliva. Ah, abundante. Y abundante, sí. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Vamos, vamos, Fede, vamos. Muy bien. Ahí estamos. Mezclamos. Es un toque, ¿eh? La verdad que se hace todo bastante rápido. Y también lo que podemos hacer es, si le querés agregar más, le podemos agregar un poquito más. Para que escurra mejor sobre el papín. Ahí va. Mmm, qué ganas que me da. Pero igual de acá, de este plato comemos todo, porque con el timita del ajo, ¿qué hacemos? Con el ajo, ¿qué hacemos? Y bueno, no. Comamos todos, así después nadie se queja, ¿no? Comamos todos. Comamos todos. Comamos todos. Y si no, no le pongas ajo, usa ajo deshidratado o usa otra cosa, no sé. Pasta de dientes podés meterle también. No, no des ideas, por favor, que alguien se lo cree y después te van a ir a buscar a la cabrera. Gastón, por favor, te lo pido. Y acá ya estamos con esto y ahora ya vamos a ir pasando, si me vas pasando los... Vamos, lean, querido. Vas sacando de la parrilla. Está todo para comer, a punto. Todo a punto. Las sábanas de pollo, de carne, tenemos la guarnición con papines, tenemos proboleta también. Esto es la racletera. Ah, la racletera, con queso azul. Con el queso azul, ¿para qué? Para ponerle encima... ¡Qué bien es! Cerrame la hoja y ya estamos. Ahí con eso, listo. Lo ponemos arriba del pollito. ¡Qué rico, eh! ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Al cerdo? Barbacoa. Ajá. Salsa Barbacoa, que la compras en el super... Está la salsa Barbacoa. Sí, se puede hacer también. Se puede hacer con ketchup, se puede hacer con cebolla, se puede hacer con tomate, cebolla. Ketchup, le podés agregar algún humo líquido, le podés agregar sal, pimienta, anua moscada, pimienta de cayena. Hay variedad de especies. ¿Quién tiene la Barbacoa, a diferencia de la tradicional del ketchup, que es un poquito más ahumado o qué? Es ahumado. Es ahumado. Es ahumado, sí, exactamente. Esa es la simple diferencia. Y ahora al de carne. ¿Qué es eso? Esto es una guarnición de aceitunas negras, que nosotros le agregamos a la carne y lo tenemos también como guarnición en la cabrera. En la cabrera está todo esto y cuando te traen, viste, apenas te sentás como distintos platitos para probar, decís, pero por favor. Y empiezan a venir cosas que prepara, que prepara Fede y lean. Ahí, improvisan, porque te mandan cosas, esto es de hoy, recién salidito de la pareja, decís, qué rico, por favor. La clave también está en cómo lo condimentan, todo esto. Y sal, pimienta, no es moscada para la carne, va perfectamente. Sal, pimienta, no es moscada. Es fundamental y ya si querés podemos ir presentando el plato. Te digo que muchos que han subido a la terraza porque quieren... Quieren probar. No, no, acá va a ser un asalto, pero se van a tirar de cabeza a comer. Pero primero hay que... La foto, viste, cuando llega el plato a la mesa y primero está la foto de Instagram, es así, esto. Ahí viene el adornito. Esto para que no se insole. Bien. Y acá el plato que lo teníamos como para presentar, o como una entrada, o como un plato principal. Sí, la famosa broche. O cuando viene mucha gente. Esto lo podés envolver así, lo envolvés en estas masitas que se venden también en el supermercado. Y si no lo podés hacer con harina, con agua, con muy poca levadura, con sal, pimienta, aceite de oliva. Las amasás y las es bien finita, las tirás a la parrilla vuelta y vuelta y quedan espectaculares. Esto es muy rico. Me gusta. No sé si... Sí, a ver, vení, vení, probador oficial, vení porque este es un momento único que vamos a vivir en la televisión argentina. ¿Eh? Se le va a comer la broche de Gastón, que es otro. Se te está riendo, quiero que lo sepan. ¿Lo ven sin barba? ¿Lo quieren igual? Ellos tienen... ¿Quién? Se me saqué. Bueno. Este puso el bigote igual es polémico el bigote de Fede. ¿Cómo? Está bárbaro Gastón. Muy bien. Sí, mirá, lo está probando Gastón también. Carne picada, ¿eh? Es muy simple lo que lleva. Está buenísimo. Es para un takeaway. Sí, tal cual, te lo podés llevar, ¿eh? Muy bien, seguimos armando la broche y acá no sé... ¡Ay, qué momento este! Este, a mí, por lo menos dejame con mi vasito de cerveza para brindar, nada más, porque yo ya veo que se van acercando de a poco a invadirnos. Sí. El momento del brindis. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si querés, te vestimos... ¿No podemos vestir algún animalito a él? Sí. ¿Una jirafa? Una jirafa. Impresionante todo lo que están haciendo. ¿Qué viene a robar? No, no vengo a robar nada. Mil pesos por ese, ¿no? ¿Esto va al control así? Es una locura. ¿Dejame... ¿Los papines me los dejás? Sí, los papines te los dejamos. Bueno, los papines los dejamos. ¿Se los llevan al control? Dios mío, los papines con ajón me dejó. Los papines te los dejo. Bueno, toma, bueno. Estoy un poco celoso porque no lo pude probar como capocho. Próbalo, probalo. Lo estaré probando. Sí. ¿Bueno? ¿Qué tal? Bueno, sí. Qué bien todo. Bueno, llévalo ahí. La verdad que... La verdad, Gastón. Gastón está sorprendido igual. No sé si quiere que te lo lleves, pero bueno. Gracias, Chilo. No queda otro. Ilumina nuestro... El melodía. Sí. A los amigos de seguridad, llévales, por... Che, no seas así. Qué rico. Bueno, a comer con la mano. Riquísimo, me hago puedo... Pollo con la mano. Ahí está. Gracias, ¿eh? Tengo que dar un beso acá. Un guiño ahí al control. Me quedo acá con la broche. Se enamoró de la vaca. No, la única que me faltaba. Le agradece al pollo, a la chancha. A nosotros nos tiene que agradecer. Dios mío. Y a nuestro parrillero también, a Leán, que te sacó todo para que vos lo puedas disfrutar. Bueno, ahí. Sí. Anda tranquilo, anda. Anda, se lleva. Bueno, nos dejó sin comida. ¿Qué hacemos nosotros? Y brindemos. Brindemos, ¿no? Ya que estamos. Los papines igual quedaron ahí. Ahora los vamos a probar. Vamos a brindar con cerveza y de la buena, señores. Así que... Muy bien. Estás increíble. Todos los sábados me asustan con lo mismo. Bueno, igual vamos a seguir sacando de la parrilla. No es que se llevaron todos al control, chicos. Mucho cuidado. Todavía hay más. Así que nos quedamos armando las broche. Acá con Gastón, con los chicos. Gracias, Fede. Gracias, Leán. Gracias a ustedes por haber venido, que son todo en este sábado lindo en Buenos Aires. La verdad. Brindamos de nuevo. Tomamos salud. Buen fin de... Y vamos a hacer un corte. Y ya seguimos con más porque viene Alejandro Fiore con Verónica Barano para hablar de la obra de teatro, que está buenísima. Vamos a hablar de cómo pensamos los hombres y las mujeres, porque pensamos distinto, razonamos diferente. Vamos a tocar ese tema y muchas cositas más hasta las 15 horas acá en vivo en C5N. Chau, ya venimos, no te vayas. Jugosa, a punto o cocida. El mejor punto de la carne está en La Cabrera, Casa de Carnes. Disfrutá deliciosos platos para paladares exigentes en la parrilla argentina más premiada. La Cabrera, Casa de Carnes. By Gastón Ribeira.